El presidente Obrador reconoció el interés de los legisladores de Estados Unidos en la situación laboral de los trabajadores mexicanos respecto al T-MEC. Estimó que antes de que termine octubre se aprobará el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Un magistrado de un tribunal colegiado que ha resuelto recursos de queja derivados de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal por inconsistencias graves en su situación financiera. El Senado de la República dio paso a un nuevo dictamen para la revocación de mandato, en el que se acota el tiempo para recabar firmas para acceder al procedimiento, el cual tendrá que llevarse a cabo entre febrero y marzo del 2022, previo al proceso electoral de ese año. Siete de cada diez vehículos de los 160.000 que circulan en Quintana Roo lo hacen sin un seguro contra daños, una cifra alta, por lo que en Benito Juárez se busca revertir con la aplicación del artículo 157 del Reglamento de Tránsito para obligar a todos a contar con una póliza. El Príncipe del Rap fue una de las series más exitosas de la década de los 90. Es la que lanzó al estrellato al actor Will Smith. Es por ello que se prepara una nueva trama al respecto.